Y acá estamos de nuevo, seguimos charlando en el corte, nosotros no paramos de chusmear sobre todas las campañas, sobre las notas. No, nosotros chusmeamos, nosotros damos información libre que nadie les miente. Entre nosotros chusmeamos sobre tus notas en Clarín, que fue muy interesante. No, y con tus notas en Corum, no Corum. Sí, muy bien, muy bien. No conversamos, no chusmeamos. No chusmeamos, entonces queda feo, ¿no? Para decir, bueno, uno maneja información, entonces ya no chusmea. Bueno, estamos acá en comunicación con un diputado muy importante, es un referente en todo lo que tiene que ver con la justicia, en la Cámara de Diputados de la Nación, y estamos en comunicación con el diputado Pablo Tonelli. Pablo, un gusto, Alejandra Lazo, Ignacio Zuleta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, a Pablo Tonelli no lo vamos a presentar, pero lo vamos a caracterizar para dar razón de por qué lo llamamos. Primero porque no es candidato. Y como estamos atosigados por los mensajes de publicidad que agobian a la sociedad, es bueno hablar con un político importante que no es candidato, porque quiere decir que tiene quizá la frialdad para mirar las cosas de una manera que sus colegas candidatos no tienen. Eso por lo menos es mi hipótesis. Y segundo, porque lo dijo Alejandra, yo quiero destacar la importancia de Pablo Tonelli. Pablo Tonelli es la autoridad más importante en el tema justicia de la oposición en el Congreso y de los más importantes, y creo que hoy siendo oposición junto por el cambio, la persona es referente más importante en el tema de la justicia. Ha representado a su fuerza en el Consejo de la Magistratura, la sigue representando, y aunque no es candidato a renovar su banca, está protagonizando batallas muy importantes. Y yo quería preguntarte, que nos des un poco de contexto del conflicto que hay en este momento con la designación de jueces en el Senado, y especialmente el tema de la jueza Figueroa, que está siendo propuesta, o por lo menos su intención, o la intención del oficialismo, es renovarle el mandato, y que nos dé un poco del contexto. Esto es un tema de la edad, es la lucha contra los viejos, es una lucha política, es una lucha ideológica, son las últimas batallas que da el cristianismo, para darle un contexto. Bueno, hay varios condimentos, gracias por la presentación, dicho sea de paso. Hay varios condimentos en este tema. Efectivamente en el Senado hay unos 75 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces que requieren el acuerdo del Senado, para que después el presidente pueda completar el nombramiento mediante un decreto. Ahora, aquí hay varios problemas. En primer lugar es la oportunidad y el tiempo. Yo en ese sentido, les recuerdo a ustedes y a la audiencia, que en 2019, cuando el presidente era Mauricio Macri, en marzo de 2019, los senadores peronistas, que eran la mayoría, los kirchneristas, dijeron, señores, como ya está por terminar el gobierno, no damos ningún acuerdo más. En marzo de 2019. De modo que si nos atuviéramos a ese antecedente generado por el propio kirchnerismo, ahora ya no habría que dar más acuerdos hasta que asuma el nuevo gobierno. Pero más allá de ese antecedente, hay otros problemas con los pliegos que están en el Senado. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales el presidente ha escogido al candidato a ser designado juez no de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura, sino de la lista complementaria. ¿Esto es legal? ¿Está dentro de las normas o es una arbitrariedad? No, no. Esto es ilegal y lo voy a explicar. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Constitución y con la ley, le tiene que remitir al presidente ternas de candidatos para que el presidente escoja a uno y le pida el acuerdo al Senado. Ahora, cuando alguno o todos de los integrantes de la terna están a su vez nominados en alguna otra terna y en algún otro concurso para un cargo judicial, entonces, de acuerdo con la ley, hay que a la terna agregarle una lista complementaria. De manera tal que si esos candidatos que están nominados para otro cargo fueran elegidos para ese otro cargo, la terna siempre está integrada por tres candidatos, que es lo que quiere la Constitución. Ahora, el presidente ha recibido ternas con listas complementarias, pero sin que ninguno de los integrantes de la terna haya sido nominado ni mucho menos designado para otro cargo, escogió candidatos de la lista complementaria, lo cual es absolutamente ilegal. O sea, la lista complementaria debería ser de ternados para algún cargo. La lista complementaria es para que el caso de que alguno de los tres ternados sea designado el otro cargo, entonces entre a la terna uno de la lista complementaria y siempre haya una terna. ¿Y eso va por puntaje o es arbitrario? No, no, eso va por puntaje del Consejo de la Magistratura. Inclusive la complementaria. De modo que, y casualmente, esos candidatos escogidos ilegalmente por el presidente de listas complementarias sin que hubieran salido los integrantes de la terna son notorios y conocidos militantes kirchneristas, algunos de los cuales trabajan en el gobierno, en el Ministerio del Interior o en alguna otra dependencia, y que por supuesto no brindan ninguna garantía de imparcialidad o de ecuanimidad para el caso de que sean designados. A esto se agrega, para dificultar los acuerdos del Senado, la situación de la jueza Figueroa, que ha cumplido la edad de 75 años, que por imperio de la Constitución Nacional ha dejado de ser jueza el 9 de agosto, que fue el día que cumplió años, pero que el Poder Ejecutivo, y de acuerdo con un procedimiento que prevé la Constitución, quisiera designar nuevamente por un periodo de 5 años, para lo cual necesita el acuerdo del Senado. Bueno, como se trata también de una jueza que es notoria y públicamente militante del kirchnerismo, y que con sus votos indefectiblemente favorece a la vicepresidenta de la Nación o a sus familiares, bueno, la oposición se niega a darles ese acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre el caso Figueroa y el caso Fayt? No, no tienen nada que ver. El caso Fayt es distinto porque Fayt había sido designado juez de la Corte Suprema antes de la Reforma Constitucional de 1994. Por lo tanto, como resolvió el máximo tribunal, la propia Corte Suprema, no solo en el caso de Fayt, sino en el de varios otros magistrados, aquellos jueces que habían sido designados antes de la Reforma de 1994, cuando los jueces duraban, mientras durase su vida, digamos, en el cargo, no podían ser afectados por el cese a los 75 años de edad. Por eso el juez Fayt continuó... No, porque la ley no es retroactiva. Exactamente. En cambio, la jueza Figueroa fue designada cuando ya regía esa cláusula del artículo 99, inciso cuarto o tercero, no me acuerdo, de la Constitución Nacional, que dispone que los jueces cesan a los 75 años. Por lo tanto, en el caso de la jueza Figueroa no hay duda alguna de que ha cesado como jueza. Ahora, una pregunta que, digamos, que podía hacerle a uno un hijo en la mesa. El peronismo ha dominado el Senado desde el año 83 e históricamente, 73 también, que ha sido la Cámara de Habilitación de la Magistratura en la anterior Constitución, un Senado dominado por el peronismo, que designaba jueces en algunos momentos, yo recuerdo el gobierno de Alfonsín, no antojadizamente, sino negociados con la oposición, negociados en el sentido de conversados en las provincias. Había una, aunque no fuera del todo pacífica, había un consentimiento de que... No, pero además me consta, Ignacio, porque yo en el gobierno de Alfonsín trabajé en la Secretaría de Justicia, en lo que era el Ministerio de Justicia, así que me consta perfectamente la existencia y el carácter que tenían esas conversaciones entre oficialismo y oposición para designar jueces. Claro, y en el turno de la... después del Consejo de la Magistratura, y estoy citando la experiencia de ustedes y la experiencia anterior durante el gobierno de Cristina de Kirchner, en donde muchas designaciones que tenían la mayoría del Senado peronista para su designación, también contemplaban conversaciones en el Senado con gobernadores para los jueces federales de ciertas provincias. O sea, había una... es decir, si bien el peronismo ha sido el que ha controlado el tablero de la Cámara que designa a los jueces, y luego las mayorías del Consejo de la Magistratura, ¿de dónde nace la obsesión de los políticos por este tema? Cuando el destino judicial de ningún presidente se modificó porque habían designado a los jueces. El destino de Menem procesado fue con una justicia que había designado él, y con una corte que había designado él. La suerte de la Rúa era un hombre que pertenecía a la cuotificación de esa misma justicia. La suerte de los Kirchner y últimamente de Cristina Kirchner en la justicia no ha cambiado con una justicia en la que el peronismo era el que designaba. Entonces, ¿de dónde nace el pánico por controlar la justicia que después... porque yo tampoco... esto es la opinión mía, yo no creo que la justicia se maneje contra el derecho en todos los casos. Que haya... está Warfare, Lawfare... son cosignas. No, pero yo ahí te hago una aclaración y una diferenciación, Ignacio. Una cosa es que, merced a esas conversaciones entre oficialismo y oposición, la oposición proponga candidatos que los juzga más idóneos, más adecuados para ocupar determinados cargos, aún en el caso de que los considere medianamente cercanos a sus puntos de vista. Eso es una cosa que ha ocurrido siempre. Y otra cosa muy distinta es lo que ha hecho el kirchnerismo, que ha designado jueces militantes. A los que les importa poco y nada lo que dice la ley, a los que les importa poco y nada la jurisprudencia, los precedentes, que con tal de favorecer al kirchnerismo y particularmente a la actual vicepresidenta, no tienen ningún empacho en votar de cualquier manera. Pero ni a uno se los ha salvado de los procesamientos y aún de las condenas. creer que vos compras los jueces o los designas y te van a pagar a favor. Bueno, pero no te olvides, en los procesos judiciales suelen intervenir muchos magistrados y a veces con un solo magistrado militante o con dos magistrados militantes no te alcanza, porque hay otras instancias de revisión, los tribunales orales están integrados por tres magistrados, en fin. Pero más allá de eso y del efecto práctico que esto tenga, la vicepresidenta está obsesionada en designar y mantener en sus cargos a jueces militantes que no tienen ningún empacho en torcer la letra de la ley o en torcer los precedentes, la jurisprudencia, con tal de favorecer a la vicepresidenta. Nadie le ha dicho que no le sirve para nada eso, si está proyectado hasta el moño. Bueno, pero no importa, ella insiste. Y la jueza Figueroa es una de las más caracterizadas en esa categoría de jueces militantes. Y parciales. Parciales, no parciales. Ustedes han presentado la bancada, ustedes, yo vi una foto en los diarios de vos y de Álvaro González, han presentado un proyecto de reglamentación de esta situación, ¿no? ¿Por qué no la describís en... Claro, porque, digamos, desde mi punto de vista el texto constitucional es claro y el texto constitucional implica que hoy en día la jueza Figueroa ya no es más jueza. Pero como resulta que para la jueza Figueroa y para algunos otros jueces militantes esto no parece ser tan claro y no tienen empacho en actuar de una manera indigna y de una manera reñida con la Constitución Nacional y la jueza sostiene que sigue siendo jueza. Entonces, bueno, pareciera que es conveniente que el Congreso cumpla esa función primordial que tiene de reglamentar las cláusulas de la Constitución y dicte una ley que establezca de manera muy clara, rotunda y terminante que los jueces que cumplen 75 años cesan automáticamente el día en el que cumplen los 75 años siempre y cuando no medie una previa designación por un plazo de 5 años que es lo que prevé la Constitución. Pero queda claro en nuestro proyecto en el que hemos presentado con Álvaro González que si llega el día de cumplir 75 años como le ocurrió a la jueza Figueroa el 9 de agosto y no hay una previa designación del Poder Ejecutivo, ese día cesa y ese mismo día tiene que entregar el carnet, el token, el auto, la oficina, la lapicera todo lo que tenga del Poder Judicial e irse a su casa. Está en el proyecto de ley, esto va al Congreso. Eso ya está presentado en la Cámara de Diputados, exactamente. Ahora, también en el Senado, y creo que tiene que ver con el curso de la suerte política del oficialismo y de la oposición, de cómo he leído en el proceso ¿no parece haber una voluntad del peronismo de bloquearse a favor de la posición de defender ni a los jueces a los 75? Pues si no hubiera salido. Bueno, da la impresión de que la conducción de la vicepresidenta allí en el Senado ya no es lo rígida, férrea y efectiva que supo ser en el pasado posiblemente porque se acerca evidentemente un fin de ciclo porque todo indica que a fin de año va a haber un presidente o presidenta que no va a pertenecer al peronismo ni al kirchnerismo de modo que yo imagino, supongo, que esto hace que los senadores kirchneristas a la hora de recibir indicaciones, órdenes o sugerencias de la vicepresidente ya no sean tan receptivos como supieron serlo en el pasado. ¿Estás trabajando en la campaña? Sí, en lo que puedo, ayudo a la campaña de Patricia Bullrich, por supuesto. ¿Y tenés alguna perspectiva cuando dejes la banca de cargos, de funciones? No, 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 por el momento mi perspectiva es dedicarme a jugar con mis nietos a partir del 10 de diciembre. ¿Pero vos tenista o no sos? No, pero... Los jueces son tenistas, los agentes de la justicia. O golfistas. No, yo soy pescador con mosca, así que voy a dedicar mucho tiempo a la pesca con mosca, en la Patagonia que es algo que me gusta mucho. Mientras no haya veda. No, pero para eso nunca hay veda. Es decir, la veda es siempre en los meses de invierno. Entre abril y noviembre sí no se puede pescar, pero tampoco se puede pescar por el frío que hace. Así que la temporada de pesca en la Patagonia es desde noviembre hasta abril, más o menos. Bueno, te deseo lo mejor en este turno tan ríspido que es la pelea política por la justicia. Y bueno, vuelvo a destacar el rol que has tenido en el manejo del tema judicial, más allá de las pasiones políticas que uno puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede negar es que lo has hecho con vehemencia y con firmeza. Bueno, te agradezco. Para eso se los vota. Acá ya va a ser una pregunta. Sí, sí, una última pregunta, diputado. Quería saber el tema del juicio político a la Corte. ¿Ya es un tema cerrado? No, no es un tema cerrado, pero claramente está en una vía muerta. Todavía tal vez se mueva un poquito más el tren, pero está muy claro que está en una vía muerta que no tiene ningún destino, como lo hemos dicho desde el principio, porque la verdad es que los fundamentos del juicio político son ridículos, de ninguna manera implican un mal desempeño de los jueces de la Corte, de modo que eso va a terminar, efectivamente, en la nada, no tengo la menor duda. Pero todavía tendremos alguna reunión más en la que el kirchnerismo intentará hacer, en fin, su espectáculo, pero no va a prosperar. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Toneli. A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Hasta luego.